La fortuna de que estoy aquí, desde Ciguantanejo. Según mi amigo Vicario, ¿qué opina de este evento? Bueno, el doctor Vicario Castrejón es un gran amigo y aquí estamos apoyándolo y viniendo a felicitar con él y a tener con él. Muy importante, muy bonito. Yo creo que muy importante para el estado de Guerrero, para que hoy haya tenido paz, tranquilidad y amistad de todos los amigos que vienen desde hoy. Así es, pues aquí estamos, solidarios con el amigo y contentos de festejarlo. Señor, pues muchas gracias por este entrevista, mucho éxito y su nombre y cargo. Eric Fernández va a ser un presidente de Ciguantanejo. Gracias, señor.